Están colando hasta la gran final. Los dos mostraron el colmillo y los que están entrando rápidamente son el último vampiro y el último gladiador. Esta es la final por el campeonato de parejas. Y WL se abre la gran posibilidad para cualquiera de estos dos equipos sin tiempo para la presentación. Quieren pegar primero y por qué no pensar en que se pueden llevar el título. Es lo que comentábamos, han tenido un descanso muy importante después de quitarle el camino. A los guapos VIP analizaron la lucha de estos hombres que fue durísima contra los piratas. Y esa ventaja tienen que explotarla al máximo. Último vampiro y último gladiador. No van a permitir respiro, no lo hicieron. Y han entrado a atacar de la manera más efectiva. Inicia la cuenta para que dejen a sus rivales. Invierte el impulso, se va para abajo. El último vampiro. Tony Rivera se lanza con ese tope. El último gladiador se fue para otro lado. Mortal hacia el frente del giro por Porto de Veneno. Así es como está quedando el último gladiador en este instante. El último vampiro también ha quedado en malas condiciones en el cuadrilátero de IWL. Solo está el chiquilín. Tienen 20 segundos para regresar estos gladiadores. Y hasta de regreso Tony Rivera han tenido una estupenda reacción ante el embate sorpresivo inicial de último vampiro y de último gladiador. Precisamente es ante Tony Rivera con quien toma el releo. Se van a las manos duros. Y encerrados a tratar de imponer sus condiciones. Bueno, el codazo de Tony Rivera ya estaba esperando al último gladiador. También para él tiene. El rechazo sobre el pecho Tony Rivera llegando a la tercera cuerda. Doble enganche Iván. Hacia abajo del cuadrilátero al último gladiador. El que permanece arriba es el último vampiro. El impulso. Y como si fuera de mantequilla. El cuadrilátero sacan. Al último vampiro. Con los dos ha terminado Tony Rivera. Se ve bien esta alianza que están teniendo hoy Veneno y Tony Rivera. Importante. El buen trabajo en equipo. Ahí ha quedado el último vampiro. Ya no está el 19 y medio. Ahora es el chiquilín el encargado de impartir justicia. Tal vez no tenga tantas libertades Veneno como las tuvo en la batalla semifinal. Contra los piratas. Bien de regreso el último gladiador. Veneno listo con esa derecha tan poderosa. Y el engaño que tuvo con esas patadas. Las segundas patadas que le están dando al último gladiador. Buscaba las terceras. Pero ya había descifrado la estrategia que tenía Veneno arriba del encordado. El impacto sobre la espalda. Y lo tienen ahí sobre las cuerdas. A Veneno que recibe el derechazo. Y también otro golpe con el puño cerrado. De ese no se percató el chiquilín. Patada al pecho. Patada a la pierna. Sentón de Veneno. Buscando la cuenta. Tal vez esto debería de hacer Veneno que quiere terminar con ese impacto. El golpe de karate sobre la cabeza. Va a la distancia. Sigue la amenaza fuerte. Medio cangrejo que le están dando al último gladiador. Ahora el último vampiro es el que tiene que ingresar. Porque ya parecía que Veneno tenía una amplia ventaja en el dominio sobre el último gladiador. Conectó golpes importantes. Lo mandó en dos ocasiones a la lona. Y ya lo estaba atormentando con un buen castigo. Situación similar a la que le ha considerado Tony Rivera para interrumpir la llave del último vampiro. Ya lo tenía con esa cruceta invertida y con giro. El derribe. Va el castigo. Al brazo. Y medio cangrejo. La combinación de Tony Rivera. Pero el que entra rápidamente es el último gladiador. Debería haber sido la rendición para el último vampiro. Machetazo al pecho que le da el último gladiador a Tony Rivera. Otro impacto más que se está llevando. Y ahora el impacto va para el último gladiador y para el último vampiro después de haber invertido Veneno y Tony Rivera. Y va a estrellarlo de manera sólida contra el esquinero. Parecía que se entendían de buena forma Tony Rivera y Veneno. Pero ha caído en la trampa de estos hombres. Vaya manera de castigar. Parece que es todo para Veneno. Está quedando eliminado y viene el mortado hacia atrás. Con el apoyo de la tercera cuerda. Está apoyando también el último gladiador a su compañero. Y con esto ha terminado los nuevos campeones de parejas. Son el último gladiador y el último vampiro. Para nada eran los grandes favoritos. Dejaban en el camino a los guapos VIP de mucha experiencia. También se quedaron en el camino a los piratas. Veneno y Tony Rivera parecían una pareja muy sólida. Pero han dado una gran sorpresa. Último vampiro y último gladiador. Han ganado con todos los méritos estos campeonatos. Y se han convertido en una de las parejas más destacadas. Más sobresalientes en IWL. La Comisión de Lucha Libre del Estado de México y el Chiquilín. Hacen efectiva la victoria de estos hombres. Tenemos nuevos campeones de parejas IWL. La próxima cita de IWL con sus aficionados es el martes 27 de agosto. La arena afición de Pachuca. Pues aquí está parte de lo que tuvimos. Y la manera como se decide esta contienda. De qué forma lanzaba Tony Rivera. Veneno también arriba. Cuando vivían su mejor momento dentro de esta contienda. Sí, una batalla durísima en la que tuvieron un muy buen inicio. Los ahora campeones después titubearon la experiencia de Tony Rivera. El colmillo de veneno se manifestaba y complicaba en exceso de esta batalla. Pero al final logran imponer su estilo dinámico y fuerte por parte de Último Vampiro, Último Gladiador. Y ellos son los nuevos campeones de parejas IWL. Y bueno, los indestructibles han llegado al cuadrilatro para felicitar a su hombre, el Último Vampiro. Y al Último Gladiador. A quien no dudo que inviten a formar parte de los indestructibles que hoy se hacen más fuertes. Pues ahí está ese mortal hacia atrás, el Cradle, el Pines Driver. Y con esto, la victoria es para el Último Gladiador y para el Último Vampiro. Les recordamos porque estaremos en la arena afición. En Pachuca estará todo el elenco de IWL. Incluido el Dr. Wagner Jr., Canec, Super Crazy, Zumbido y Grandes Estrellas de IWL. Hasta aquí llegamos esta semana con IWL. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos. Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén. Sigan en sintonía de TBC Deportes. Hay nuevos campeones de parejas IWL. Las celebraciones de los indestructibles. Los monarcas. El Último Gladiador. Y el Último Vampiro. Nos vemos la próxima semana.